Mira, la ministra está trabajando fuerte en Piura, yo creo que ha recibido una información que no es la correcta, lo cierto es que están los equipos técnicos trabajando, mejorando, pero lo otro que también es importante es que los Ares han funcionado, los de nosotros han cumplido su trabajo, las familias que antes se inundaban o se perjudicaban, hoy día el impacto ha sido casi leve, no ha sido un tema grave. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente a un enlace telefónico, ya estamos nosotros con Gabriel Madrid, alcalde provincial de Piura, pero primero de darle el pase, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, respecto precisamente a las obras que se han desarrollado en Piura, porque yo estaba escuchando que ella decía que todas las regiones tienen a su disposición pues estas retroexcavadoras, tienen maquinaria, que en realidad el Ministerio de Vivienda hace lo suyo y que son los gobiernos locales los que están retrasados en los trabajos y si hay algún problema son ellos los que tienen que tomar la responsabilidad. Escuchemos. El Zare Cinco Esquinas ha funcionado, por eso es que no ha habido inundación en la zona de Cinco Esquinas a raíz de la lluvia de antes de ayer, el de la Molina 2 que está asociado o conectado con el Zare Cinco Esquinas tampoco se ha inundado, es decir, sí ha funcionado. Lo que ha pasado en el caso del Zare Cinco Esquinas, que se han visto las imágenes el día de ayer por la televisión, es que este Zare ha sido impactado por otro Zare que está siendo construido por la municipalidad provincial. La municipalidad provincial de Piura está construyendo un Zare similar, un poco más chico, en la zona de 4 de octubre, pero no ha culminado las obras y la lluvia ha empezado a venir. Es decir, ellos han dejado un buzón, que es por donde cae la lluvia, la lluvia digamos cae a través de ese buzón y se infiltra en la piscina subterránea. Ese buzón ha quedado abierto, no lo han sellado y lo que ha sucedido es que se ha llenado el buzón, ha rebalsado todo el agua acumulada y se ha generado un pequeño riachuelito, muy pequeñito, que baja hasta cinco esquinas y ha socavado. Y el caso de Chilcal. Ya, entonces, solamente para acabar con el caso de Cicletinas, yo misma he hablado con el alcalde, él reconoce que esto es un producto de una intervención de él, y de hecho ya estamos trabajando, nos hemos puesto de acuerdo cómo vamos a solucionar este problema. El día de ayer ya se ha resuelto el problema, me refiero que vamos a coordinar cómo vamos a hacer con el pago del adicional, pero el día de ayer ya hemos rellenado esas cangrejeras y estamos trabajando. El viceministro está hoy día en Piura inspeccionando cada uno de los diez puntos que tenemos en Piura. Con respecto al Chilcal, lo que sucedió es que hubo un problema eléctrico en el tablero de mando, pero ya se solucionó en el transcurso del día, pero para que no generara mayor molestia a los pobladores, se trajo un trasvasador. Esos trasvasadores que hemos anunciado para que pudiera capturar todo el agua y trasvasarla luego en un dren. La zona de Los Grifos también ha funcionado, se drenó en la mañana y luego se volvió a drenar en la noche porque llovió a las cinco de la tarde también. Y todos los demás, las demás intervenciones en Piura han funcionado correctamente. Entonces, que digan que los Ares no han funcionado es una información incorrecta. Han funcionado los Ares. Esto es lo que ha dicho la ministra. Lo que nosotros hemos visto y las quejas de los piuranos es que una obra del Ministerio de Vivienda ha estado mal hecha y ha sido y se ha visto rajada. Eso es lo que hemos visto en todas las redes sociales, los medios de comunicación. Nosotros lo tenemos, lo vamos a poner en cualquier momento. Le damos la bienvenida a Gabriel Madrid, alcalde provincial de Piura. Alcalde de Madrid, bienvenido. ¿Cómo está, Karina? Muchas gracias y un saludo a todos tus graduantes y televidentes. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Bueno, resulta que la ministra ha dicho que estas grietas no están en la obra que ella ha hecho, que más bien es producto de una obra mal planificada que usted ha llevado adelante, que usted ya lo ha reconocido. A ver, eso digamos que no es tan cierto. Yo creo que la ministra, a quien le tengo mucho respeto y creo que está trabajando fuerte por el bienestar de los piuranos, hemos conversado anoche al respecto. En primera instancia, lo que ha sucedido ahí, mi equipo técnico ha ido, han verificado, es un tema de mala compactación del suelo, porque es un suelo que está saturado en esa zona, producto de todas las lluvias que ha tenido. ¿En qué obra? Dice la ministra que corre. ¿En qué obra, por favor? En cinco esquinas. En cinco esquinas. ¿Quién ha intervenido cinco esquinas? La intervención no es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El SARE ha funcionado bien, no es que no ha funcionado. ¿Qué es SARE? ¿Qué es SARE, por favor? Porque nosotros no entendemos. El SARE es un sistema alternativo de recolección de agua. Es como una piscina grande en puntos estratégicos en lo que nosotros llamamos las cuencas ciegas, que son zonas de depresión. Ahí normalmente se inundaba. El agua en cinco esquinas llegaba, para que usted tenga una idea, yo mido 1,65, un metro treinta de agua. ¿Y qué es lo que usted ha malogrado? Porque ella prácticamente ha dicho que usted ha malogrado algo. No, no, pero por eso le digo. Ahí le estoy explicando. Nosotros todavía no hemos hecho una conexión. Es verdad que nosotros tenemos un SARE que en la planificación con vivienda se conecta a cinco esquinas, pero no tenemos todavía esa conexión. El día de ayer hemos ido, hemos verificado, el mismo contratista ha demostrado que es un tema de la calidad del suelo que ha tenido el SARE a su alrededor. Y hoy el viceministro está trabajando para el mejoramiento del terreno, del terreno colindante al sistema de recolección de agua. El sistema de recolección de agua ha funcionado, pero es por la lluvia misma. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Eso se lo hemos aclarado a la ministra, ella lo ha entendido. Su equipo técnico está hoy con el equipo técnico de nosotros. Están haciendo la compactación, el mejoramiento del suelo de esa zona. ¿En qué momento pasó la ministra a entenderle que era la aceptación de la responsabilidad de parte suya? Ella ha dicho hace un momento que usted aceptó que una mala intervención de la municipalidad que usted dirige había hecho que esto colapsara, que se agrietara, que es lo más visible y llamativo que existe en este momento. Mira, para nada, en lo absoluto. Es más, hoy día, en este momento, está el viceministro de saneamiento ahí mismo, está con el equipo técnico de nosotros. Lo que sí creo es que es un... Bueno, no creo, ya se ha demostrado que es un tema de mala compactación del suelo. Eso se compacta, se mejora el suelo, se pone obra, se pone hormigón, se pone confitío... Pero usted la acaba de escuchar. Yo la acabo de poner. Y además, ¿por qué no se ha hecho antes, alcalde? ¿Por qué esperamos que pasen estas cosas, que una obra que se ha entregado quede en estas circunstancias, en estas condiciones? Claro, es un tema que ahí sí ya tendría que responderlo el ministerio, porque no es un tema de nosotros, pero que quede claro que lo nuestro haya compactado, haya perjudicado eso en lo absoluto. Claro, porque por esta obra se paga, por esta obra se contrata una empresa, se desembolsa dinero, entonces alguien tiene que tener la responsabilidad. ¿Y esta responsabilidad se la han empujado a usted? No, pero hoy día se ha aclarado. Oye, el equipo técnico de nosotros ha ido. Ayer mismo el mismo contratista ha dicho, no, esto es un tema de la mala calidad del suelo alrededor. Sí, pero a nivel nacional, hace unos momentos, se la endosaron a usted. Por supuesto, y es importante que usted me entreviste para hacer la aclaración. Mira, la ministra está trabajando fuerte en Piura, yo creo que ha recibido una información que no es la correcta. Lo cierto es que están los equipos técnicos trabajando, mejorando, pero lo otro que también es importante es que los Ares han funcionado, los de nosotros han cumplido su trabajo, las familias que antes se inundaban o se perjudicaban, hoy día el impacto ha sido casi leve, no ha sido un tema grave, están ya en la parte final de determinar lo que nos corresponde a nosotros. En lo de Chilcal ha habido un problema porque la bomba que maneja el Gore no se prendió a tiempo, es un tema eléctrico, pero fue solucionado a tiempo. Y esta obra que estamos viendo, y esta obra que estamos viendo que prácticamente ha sido arrasada por los suelos que usted me está diciendo, mal compactados, ¿qué es? Es un Sare, es un sistema de recolección de agua, el Sare mismo, esa posa, digamos, rompe tormenta, donde cae el agua, está intacta, la posa ha funcionado, el agua ha drenado ahí, y ha bombeado al dren pajaritos, o sea, el sistema ha funcionado, básicamente el terreno alrededor, por mala compactación, que se tiene que compactar bien, para que esto quede bien, y el contratista todavía no termina, tengo entendido, porque conversé temprano con el viceministro, el contratista todavía no termina, así que tiene que asumir la responsabilidad por la mala compactación del contratista. Porque ya, como ahí dicen los carteles, hemos cumplido, da la impresión que ya ha sido entregado, ¿no? No, no, todavía no ha sido entregada, ha cumplido en función de que el funcionamiento está bien, pero todavía está en la fase de recepción, y eso lo recepciona el Ministerio de Vivienda, pero vuelvo a repetir, el SARE como tal, ha funcionado, el SARE como tal, ha evitado que la gente se inmunde, el SARE como tal, no ha tenido ningún daño, el daño es en el terreno colindante al SARE, que eso se compacta, se pone hormigón, se pone confitío, se pone over, se mejora el suelo, para evitar cualquier daño al mismo sistema rompetormentas, que es el SARE, ¿no? Ustedes ya no van a tener ningún problema de inundaciones, porque la ministra también, por lo que yo entendía, era que había puesto a disposición todas las máquinas que ustedes necesitaban, ya estaba en su cancha, es decir, ya el Ministerio de Vivienda había cumplido suficiente, ya ustedes son los responsables. Mire, hay que entender algo, señora Karina, y es importante que la población peruana entienda, Piura como tal, Piura, Castillo, el 26 de octubre, que la Piura metropolitana, tiene 100 cuencas ciegas, 100, no tiene 21, tiene 100 cuencas ciegas, lo que se ha hecho en esta primera etapa, que lo debe haber hecho reconstrucción hace 5 años, es trabajar 21 cuencas ciegas, que son las más críticas, las más graves, eso no significa que el problema en Piura se haya solucionado, está pendiente que reconstrucción, el año pasado, hoy Anin, lance la procura internacional para el sistema integral de los drenajes pluviales de Piura, eso le hemos pedido a la presidenta que lo haga lo más pronto posible, porque eso lo tienen a cargo los ingleses, pero de las 100 cuencas ciegas que tiene Piura, 21 están siendo tratadas, que son las críticas, y que hoy, en esta, en esta, digamos, lluvia pequeña, porque es una lluvia estacional, no es una lluvia que, digamos, de las que esperábamos, han pasado la prueba, pero todavía hay unos trabajos pendientes que tiene que hacer el ministerio, como por ejemplo, la cuenca de Azucenas que está en los sauces, que es una derivación que tienen que hacer al ZARE, o la piscina rompetormentas, que está en Ignacio Merino, eso todavía no lo han solucionado, tienen que solucionarlo en los próximos días, porque eso es de las 21, digamos, esa es la que está pendiente, ¿no es cierto? Y eso le corresponde vivienda. Muy bien, entonces, no es que todo esté solucionado, porque son demasiadas cuencas que se podrían activar, y no necesariamente todas tienen intervención. No, 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 se ha trabajado sobre las más críticas, y una de las más críticas es justamente las que estamos atendiendo, que son 21 cuencas ciegas, en Piura, Castilla, el 26 de octubre, todavía hay, digamos, el 80% por solucionar, que está a cargo en este momento de Anín de lanzar la procura internacional para que se haga el proyecto integral, no solamente, no solamente los drenajes pluriales de Piura, sino del manejo integral del río Piura. ¿Por qué? Porque en esa procura están los reservorios de laminación que van a estar en Huancabamba en Morropón, que eso todavía no se ha hecho absolutamente nada, y que es una tarea que debería haberla hecho reconstrucción hace años atrás. Pero esperamos que Anín corra en esos procesos. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos tenido la palabra de Gabriel Madrid, él es alcalde de la provincia de Piura. Muchísimas gracias.